Y ya, 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 ya Si ti me pegas yo no te voy a soltar Má ấy veme ese booty pa' delante y para atrás Cómo tú lo mueves no lo mueve nadie más Eso que tú tienes atrás es mi debilidad Mais si te me pegas yo no te voy a soltar Má ấy veme ese booty pa' delante y para atrás Cómo tú lo mueves no lo mueve nadie más Eso que tú tienes atrás es mi debilidad Se acerca la noche, mami, vamos a bailar Como dice eso, para adelante y para atrás Baila hasta abajo, mami, que si es el booty No baila, yo voy a sufrir La noche contigo se hizo pa' no dormir, baby No lo puedo resistir Si te me pegas, yo no te voy a soltar Báveme ese booty pa' adelante y para atrás Como tú lo mueves, no lo mueves nadie más Eso que tú tienes atrás es mi debilidad Mais si te me pegas, yo no te voy a soltar Báveme ese booty pa' adelante y para atrás Como tú lo mueves, no lo mueves nadie más Eso que tú tienes atrás es mi debilidad Ay, qué rico que lo mueves Mami, tú me prendes tu mirada Me dice que esta noche algo más quiere Y no me sorprende, eso es lo que te conviene Admite que hay un problema en tu, tu, tu lo que prefieres Ay, qué rico que lo mueves Mami, tú me prendes tu mirada Me dice que esta noche algo más quiere Y no me sorprende, eso es lo que te conviene Admite que hay un problema en tu, 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 tu lo que prefieres Ay, ya lo mueves, lo mueves, lo mueves bien rico Contra la pared, mami, te empiezo despacito Suave, suavecito, yo te lo indico Date la vuelta, baby, ya te vi ese G-Tro Tírame un beso que yo te espera Fuero del club, no hay desespero A donde tú quieres que yo te llevo Dame tu location que yo le lleve Y vos vamos a bailar Y vos vamos a perrear Mami, si te me pegas yo no te voy a soltar Máveme ese booty pa' delante y para atrás Como tú lo mueves no lo mueve nadie más Eso que tú tienes atrás es mi debilidad Mami, si te me pegas yo no te voy a soltar Máveme ese booty pa' delante y para atrás Como tú lo mueves no lo mueve nadie más Eso que tú tienes atrás es mi debilidad Ah, Jeff The Producer, el sonido más caro Monster Records, Bryson, June Problem Soak, Sebas B, The Royal Family Hasta la próxima Si te veas Gracias.